Hola, soy Hernán Otero y hoy estamos muy contentos y emocionados con la reintroducción de una versión mejorada de nuestros recipientes Heat & Serve a la familia de productos Tupperware para el microondas. La cubierta de los recipientes Heat & Serve ahora incluye nuevas asas con misagras. Este nuevo diseño permite abrirlos y cerrarlos con facilidad y lo mejor de todo es que no importa si vienen tibios del microondas o helados del congelador. Cualquier niño adulto podrá quitar la cubierta en el momento que quiera. Abrir un recipiente Heat & Serve es muy fácil. Coloca el recipiente sobre el mostrador y sostén las asas suavemente. Para liberar la presión del sello, presiona con tu pulgar sobre la parte del asa que mira hacia arriba, sobre uno de los lados de la cubierta. Luego presiona con tu pulgar sobre el asa del lado opuesto. Una vez hecho esto, levanta la cubierta por ambas asas y quítala del recipiente. Para mayor comodidad, hemos grabado un diagrama con instrucciones simples en la parte inferior de la cubierta. Ahora cerrar un recipiente Heat & Serve es igual de fácil. Coloca la cubierta sobre el recipiente con ambas asas alineadas. Presiona la cubierta con cuidado hasta sellar herméticamente el recipiente. Como sabes, los recipientes Heat & Serve tienen otros beneficios únicos. No hay necesidad de abrir o levantar una ventanilla. Solo colocas el recipiente en el microondas y recalienta. Su innovadora válvula de silicón es totalmente automática. La base de forma de dona garantiza que tus alimentos se calentarán de manera uniforme. No importa dónde prefieras guardar tus alimentos, los recipientes Heat & Serve pueden guardarse en el refrigerador o el congelador. Finalmente, podrás guardar, recalentar y servir comida en el mismo recipiente. Esto significa menos recipientes que limpiar y guardar. Cualquiera podrá beneficiarse con el nuevo diseño de nuestra línea de recipientes Heat & Serve. Al guardar y recalentar las comidas preparadas de antemano o las obras, muchos hogares podrán ahorrar tiempo y reducir el desperdicio. Gracias por observar. Un fuerte abrazo desde Orlando Floyd.